Muy bien, aquí estamos los dueños del balón de RCN en este martes 17 de noviembre, 23 grados centígrados en la ciudad de Pereira, día de eliminatorias, completica hoy toda la eliminatoria para liberar a los jugadores y que puedan volver a sus clubes, 4 de la tarde Venezuela, Chile y Ecuador, Colombia, 6 de la tarde Uruguay, Brasil y Paraguay, Bolivia y 7 y 30 el cierre con Perú, Argentina, que al final sin problema, ¿no? Se juega sin problema, Mati. Sí señor, ¿cómo está Jorge? Sí se juega. A pesar de la renuncia del presidente peruano. Sí, creo que está asumiendo el tercero en una semana ahora, pero dieron las garantías para jugar. Tienen las garantías, entonces bueno, afortunadamente puede haber fútbol con bajas en Ecuador, ¿no? Tengo 6 casos positivos de COVID en Ecuador, ¿no? 6 casos de COVID en Ecuador. Yo creo que el de Enero Valencia es el más llamativo. Sí, el más resonante. Enero Valencia, Alan Franco, José Cifuentes, Mario Pineda, Moisés Corozo y Diego Valencia o Diego Palacios, lo tengo con dos apellidos. Valencia. Diego Valencia, Diego Valencia, perfecto. Diego Valencia, 6 bajas en Ecuador y Colombia con su nómina disponible. Antes de hablar de Colombia, del Pereira. Ha terminado su participación pues en la Liga Bad Play. Recuerdo que decíamos el domingo, en el final de nuestra transmisión, por lo menos después de seis partidos perdidos en línea, por lo menos el equipo ha empatado y por lo menos ha marcado un gol. ¿Usted ha escuchado, señor Matías, que en Pereira se haya celebrado el empate y el gol? ¿Celebrado? Pues yo celebré el gol. Pues, pero que en la ciudad, que la ciudad haya celebrado, que estuviera como haciendo caravanas o cosas así. No, no creo. No. Solo que no le parece que después de uno perder seis partidos y empatar, por fin empatar, por lo menos, por lo menos. Bueno, es el que cree que el Pereira es el Barcelona y están. Yo les recuerdo los 75 años de historia que ustedes conocen más que yo. Sí. Pereira es el Pereira. Si a mí me tiene seis partidos sin marcar un gol y mete un gol, yo me pongo contento. Sí, hay que alegrarse, hay que alegrarse. Que es muy diferente. No voy a festejar un gol igual que un campeonato de Copa Libertadores. Pero si seis fechas sin marcar un gol, hicimos un partido más decente, metimos un gol, por fin se metió un gol y por fin se sacó un punto. Y no somos bobos, nosotros lo dijimos desde el primer momento. Ese puntito nos saca de la zona del descenso. Hermano, ¿qué crees que te diga, Jorge? Pues, ¿cómo no va a ser positivo? ¿Qué más puedo pedir? No es positivo. De lo mal que veníamos. Eso no es algo positivo. Termina el año con Pereira salvado del descenso. Exacto. Entonces, ¿cómo no va a ser...? Lo que estamos diciendo... Por lo menos para destacar, no para celebrar. No quiere decir que nosotros pensemos que Pereira es el Real Madrid que ganó las tres Champions con Zidane. No, 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 no. No, no. Pero metimos un gol después de seis partidos. Es un hecho saliente. No perdimos después de seis partidos. Jugamos el mejor partido después de seis partidos. y terminamos con ese puntito que siempre reclamamos, que seamos inteligentes y sumemos puntos. Siempre lo reclamamos. Terminamos con ese puntito fuera de la zona del descenso. ¿Qué me gustaría a mí? ¿Qué me gustaría a mí? Separemos las cosas. Que hayamos hecho este primer torneo 30 puntos. Ah, que estuviéramos entre los ocho. Claro, que hubiéramos metido goles en todas las fechas. Que fuéramos a ir a Copa Libertadores. Entonces, separemos las cosas. Camilo, bienvenido. Que el equipo haya vuelto a conseguir un punto después de seis sin conseguir nada. Que haya vuelto a marcar un gol después de tantos partidos sin marcar. Y que ese punto le haya permitido terminar fuera de zona de descenso. Pues sí, por lo menos se debe destacar. Que no quita para nada todo lo que está pasando. Toda la crisis de resultados. La crisis deportiva, administrativa. Para nada. Todo lo demás sigue ahí. Pero pues tampoco uno puede ensañarse y decir. Con tal de yo tener la razón. Que pase lo peor y que pierde, pierde y pierde. No, tampoco. Cami. Totalmente, Jorge. Buenas tardes para todos los oyentes de Los Dueños del Balón. Para mis compañeros y todos los que están en sintonía. Sí, es que aquí se festeja el punto. No por festejar la mediocridad. No, pues porque a nadie le gusta eso. Y nosotros tampoco colitamos eso. Aquí lo que necesitábamos era un punto de más para estar por fuera de la zona del descenso. Se cumplió. Listo. Perfecto. Además, todo es un paso a paso. Y tiene razón lo que dice Mati. Después de tantos partidos. Trece partidos. Sin ni siquiera anotar un gol. Sin ni siquiera conseguir un solo punto. Hombre, el equipo empieza ganando. Ya después Vergara de Malo. Porque no hay otra palabra. Se le tira un poco el partido del Deportivo Pereira. Pero hay que festejar eso. De que el equipo ya consiguió un punto. Y que por ahí se va encontrando. Y va haciendo un equipo serio en la cancha. Un equipo que va dando lo mejor de sí. Bueno, entiendo que diga de pronto festejar. Pero yo diría, no festejar. Pues no vamos a ir a festejar. Pero por lo menos uno sí agradece que el equipo haya vuelto a marcar un gol. Hace cuánto que Matías no narraba un gol. Cómo no se va a alegrar. Cómo no me va a alegrar a mí. Si queremos al equipo. Y queremos que esta situación. O sea, una cosa es denunciar lo que está pasando. Otra cosa es que yo quiera lo peor para el Pereira. Y eso sí, pues jamás en la vida. Que yo quiera que las cosas le salgan mal al Pereira. Para yo tener la razón. Para yo decir, yo tengo la razón. Y es que yo lo... Eso sí no va a pasar. Entonces, que uno le parezca bien. Que haya vuelto a marcar un gol. Que haya vuelto a sacar un puntico. Y que termine fuera de la zona de descenso. Me parece que eso sí está claro. Entonces, en ese tema del Pereira. Bueno, por lo menos. ¿Cómo quedaron? Recordemos cómo quedaron. Antes de ir con nuestro invitado. ¿Cómo quedaron las llaves en la Liga Bedplay? Por favor. ¿Cómo están las cuatro llaves? Incluso ya está la programación, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿cómo quedaron los cuatro partidos? Por favor, Camilo. Estos cuatro partidos se han quedado de la siguiente manera, Jorge. Santa Fe Deportivo Pasto. Junior Deportes Tolima. Este, que es un partidazo Nacional América. Y Equidad Deportivo Cali. Se los entrego de una vez con programación. Pero tenemos las llaves. ¿Cómo van las llaves? Eh, sí, señor. También te, también te conozco ya. Por ejemplo, el ganador de Pasto Santa Fe va con? El ganador de Pasto e Independiente Santa Fe. Creo que Junior. Estará con el ganador de Cali Equidad. Ah, Cali Equidad, sí. Pasto Santa Fe va con Cali Equidad. Sí, señor. De una vez, favorito. Pasto Santa Fe, Matías. Santa Fe. Santa Fe. Camilo. Santa Fe, el expreso. Cali Equidad. Cali. Cali. Cali 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 Cali. Cali, listo. La otra llave sería, ¿América Nacional favorito? Nacional. América. América. Bueno. Junior Tolima. Tolima. Camilo. Tolima. Tolima. Estaba pensando, pero le pasa es que Junior. No, no, Junior. No sé si Junior vaya a ser magia. Confianza no da. Bueno. Y tiene lo mejor de lo mejor. Perfecto. ¿De Santa Fe, Cali? ¿De Santa Fe, Cali? Santa Fe. Santa Fe. Bueno. ¿Y para Matías? ¿De Nacional Tolima? No. Tu papá. Tolima. Sí, sí, sí. No, no lo digo por eso. No se enoje, no es hincha nacional. Pero un saludo mucho a Lucho. A Luis Fernando. ¿Y para Camilo? ¿De Santa Fe, Cali? Santa Fe. Y para usted, de Tolima, de Tolima, América. Al equipo del Tolima. Ah, no. América, Tolima. Usted dijo América, ¿no? Sí, yo dije América. Por eso, de América, Tolima. América. América. Bueno, yo también me voy con América y me voy con Santa Fe. Me voy con América y me voy con Santa Fe de lo que me parece que puede ser. Bien, bien. Muy bien. Las fechas, por favor, Camilo. 21 de noviembre, la Equidad Deportivo Cali, 5.30 de la tarde, empezando en el Estadio de Techo. A las 8, estamos hablando del día sábado, América Nacional en el Pascual Guerrero. Y el domingo tendremos Junior Tolima a las 6 y 5 en el Metropolitano. Y en el Departamental Libertad de Pasto jugarán el equipo del Deportivo Pasto recibiendo al Independiente Santa Fe. Muy bien. Por torneo, Cortulua, Bogotá, Valledupar y Leones es un grupo. ¿Favorito aquí para ustedes? Matías. Cortulua. También para mí, para Camilo. Tuluá. Viene muy bien Tuluá. Grupo B. ¿Qué tal es? Magdalena, Quindío, Llaneros y Huila. Qué difícil. Quindío no puede ver a Llaneros en estas instancias porque... Lo vuelven nada. Lo vuelven nada. Entonces, ¿favorito aquí es el Grupo de la Muerte? Unión. ¿Favorito, Camilo? El Quindío. ¿El Quindío? El Quindío. Yo también me voy con Unión. Yo me voy con Unión, pero es un grupo interesante. Y tiene de pronto el arranque de este torneo. ¿Cómo va? La programación. ¿Sí? Ya se la entrego. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo... Entonces, ¿cómo cierra el promedio por el año 2020? Chicó, último lugar. No paga el señor, ¿no? No le paga a la señora que hace los uniformes. No, él... Y dice que le va a poner una demanda. Sí. Increíble. A las malas no le pago a nadie. Así dice el señor Pimentel. Y dice que... Y fuera de eso, dice que le quedaron muy mal hechos. ¿Qué tal el escarado, no? Escarado. ¿Qué tal? Como uno ir a almorzar y decir, no le pago porque no me gustó el almuerzo. Este Pimentel, sí. Qué personaje tan nefasto. 92 puntos. Último Chico, menos 73. Ojo con ese gol de diferencia. 19, Jaguares 94, menos 62. Y puesto 18, termina el año fuera de la zona de descenso. 95 para el Pereira, menos 60. Es decir, termina a un punto de Jaguares y a dos... Perdón, y a tres de Chicó. Y termina a dos goles de Jaguares. Y a 13, Mati, a 13 goles, que es otro punto, de... Mucho. Del Chicó. Mucho. Del Chico. Bueno, te digo... ¿Ya está nuestro invitado? Vamos a ver. Te digo que... Ya está la programación también. Sí, dígamela. A ver. El 21, sábado, Cortulúa, Bogotá, 5 de la tarde, no tiene televisión. Leones, Valledupar, 2 de la tarde, en el Metropolitano de Itagüin. El sábado para el cuadrangular B, Llaneros, Unión Magdalena, 3 y 15 de la tarde, con televisión. Estadio Bello Horizonte para el equipo de Llaneros. Y el Quindío recibirá el Will a las 4 de la tarde, en el Centenario, con servicio de televisión de Wynn Sports Bus. Muy bien. Decía algo, Matías, porque les quería preguntar por Selección Colombia. Si se habla de... ¿Se habla de alguna... de modificaciones hoy? Tendrá que haber modificaciones. Primero, desde el planteamiento, desde la forma de jugar. Yo volvería con cuadrado a la mitad de la cancha, Jorge. Sí. Hay muchas cosas para cambiar. El técnico tiene que cambiar su planteamiento, su manera de... de ver el juego. Yo creo que... Sus hombres en la cancha. Los jugadores también tienen que cambiar, porque yo escuché o leí mejor el viernes, leí a alguien diciendo que en el partido pasa simplemente por dos errores que se cometieron. ¡Qué facilismo! No, no, no jodas. ¡Qué facilismo! ¿En serio? ¿Solo por dos errores? No, no, no. ¿Por eso que vieron Colombia? No, hombre. ¿En qué momento Uruguay estuvo incómodo en el partido? No. Pero si desde el comienzo estuvo súper cómodo. Nunca. Siempre estuvo cómodo. En el 1-0 siguió cómodo, en el 2-0 siguió cómodo. Claro, hablamos, ¿no? Todo el tiempo estuvo cómodo. Uruguay no necesita ni atacarte, ni necesita ser protagonista. Estuvo demasiado cómodo. Uruguay va, juega. Demasiado cómodo. Bueno, vamos a ver si ya está, porque... Y ganó. Demasiado cómodo, demasiado cómodo el equipo, ¿no? Sí. A mí me gustaría cuadrado en la mitad de la cancha, porque creo que es su orden natural. Yo acá dije que podía hacerlo como lateral derecho. En la Juventus lo hace bajo otro contexto. Pero lo que pasa es que me parece que él ya tenía ganado un mediocampo que lo había rendido. Y el problema, más allá de las individualidades, creo que fue de funcionamiento. Cuadrado en la mitad de la cancha volvería a darle un funcionamiento al equipo que a él le gusta. Y que Colombia necesita. Vamos a saludar al nuevo director deportivo, gerente deportivo del equipo Matecaña, Héctor Fabio Espina. El año pasado compartíamos la cabina con él, haciendo los comentarios de cada partido del Pereira como local. Sí, como en condición de local, al lado siempre teníamos al profe Héctor Fabio Espina. Y ahora la vida lo pone como el sucesor de Felipe Euse, con una misión complicada en un momento coyuntural. Pero bueno, para eso están las personas que se han preparado. Héctor Fabio, bienvenido. Gracias por estar aquí en los dueños del Balón de RCN. Muchas gracias, Jorge. Un saludo para usted. Para Matías está, ¿cierto? Sí, Matías y Camilo. Matías y Camilo. Para Matías, ¿y quién más? Y Juan Camilo. Y Juan Camilo, y Juan Camilo. Un saludo para ellos, para los oyentes. Muchas gracias. Sí, acá estamos para ayudar a la institución que todos queremos. Así es, profe. Bueno, estoy muy atentos a la rueda de prensa que entregó en las horas de la mañana. Entonces, con base en eso, vamos de una vez a las preguntas para que nos rinda. Usted tenía otro compromiso. No pudimos estar con usted desde el inicio. Y nosotros, pues, el tiempo un poco más limitado. Entonces, que nos vaya rindiendo. ¿Presupuesto 2021 será menor que el de este año 2020? ¿Es así? Así es, Jorge Harto. Y no solo... Eso no nos da pena decirlo institucionalmente, porque no es un tema deportivo pereira. Es un tema mundial. Sí, total. Total. Si con un presupuesto mayor este año, los refuerzos, comillas, o quienes se contrataron, quienes vinieron a reforzar un plantel que en su mayoría se quedó, no fueron los indicados, no fueron los adecuados. Y realmente, pues, no pasó nada con ellos. ¿Cómo garantizar que con menos presupuestos se puedan traer mejores jugadores, Héctor Fabio? Jorge Harto, yo antes de tomar este cargo, me tomé el tiempo de hacer un simulacro, de montar un equipo de juego profesional y con jugadores reales, etc. Y creo que se necesita un poquito de creatividad. Que en todo caso no es fácil, pero con un poco de creatividad y tirándose el productor al máximo que pueda, nosotros podemos armar un equipo competitivo. ¿Y la evaluación de ese simulacro, quién la hizo? ¿Usted mismo? Sí, señor. Sí, señor. Y le pareció... Allá al laboratorio de la UTP. ¿Y le pareció que con relación a lo de este año, ese simulacro se veía mejor que este? ¿Que la realidad de este? Sí. O sea, ¿qué pasa? Es que cuando las cosas van mal, es muy fácil yo decirle a usted que sí. Pero el equipo que está ahora, el grupo que está ahora, con esta mala racha se van a ver peor todos. Claro, es así. Pero sí, si creemos nosotros que para lo que va a necesitar el equipo, para el otro semestre, hay jugadores que tenemos en mente. Y ojalá... Y ojalá... Puedan marchar y puedan marchar mejor y potenciar a estos chicos que ya nos dieron una muestra de que en el peor momento les podemos tirar la camiseta. Bien. Tengo muchas más preguntas, pero para hacerlo participativo, Matías, por favor. Saludarlo Héctor Fabio. Perdóname que no me quedé hasta el final hoy, Héctor, pero tenía obligaciones. Tenía que salir, pero ahí estuvimos. Como yo escuché también lo que dijo en la rueda de prensa, Jorge. Él en un momento dijo, hay jugadores con paso por el Pereira, con sentido de pertenencia en la institución, que incluso han preguntado, o hasta podrían llegar como rebajándose el sueldo. Algo así dijiste. ¿Ya has hablado con esos jugadores? ¿Es una posibilidad real de por ahí algún jugador con sentido de pertenencia al Pereira venga a jugar la próxima temporada? Sí. Sí, he hablado con varios. He hablado con varios y todos quieren mucho al Pereira. Quieren mucho al Pereira y algunos han podido jugar, otros no acá. Entonces estamos por lo menos que hay que ir creativo. Hay que apelar también al corazón de licha de ese jugador que está en un equipo y que ahora el equipo amado que es el Deportivo Pereira está muy en dificultades. Héctor Fabio, antes de que venga Camilo, una de las preguntas de la rueda de prensa de nuestro colega Julián Andrés Santa fue con relación a la carta que apareció esta semana por parte de los jugadores, hablando de los incumplimientos que se les han hecho. Su respuesta fue, los incumplimientos hay que venir a solucionarlos. Y la solución es con plata. ¿Hay plata? Pues eso es una de las cosas que vengo a hacer acá, gestionar recursos de diferentes partes para esta clase de problemas. Hay otra cosa importante en la pregunta y en la respuesta que yo di en la rueda de prensa y es que estoy de acuerdo también en que el trabajador pueda protestar, en que el trabajador se pueda manifestar y lo haga respetuosamente y dentro del marco legal no pasa nada. O sea, tiene que ser así. Es un derecho. Sí, tiene que ser así. Y si nosotros como institución quedamos mal en algo, pues tenemos que cumplir y ya está. Tenemos que cumplir. Ahora, son unas cosas que no puedo resolver. Yo creo que es con la llegada de entrada, pero sí, seguramente en el trabajo de las semanas o antes de finalizar el año, nos tenemos que ir todos los trabajadores, los colaboradores del Deportivo Pereira, nos tenemos que ir al día en todas las situaciones. Correcto. Camilo, lo escucha el Profe Héctor Fabio. Profe Héctor Fabio, buenas tardes. De antemano muchos éxitos con Deportivo Pereira. Son muchos años ligados al equipo matecaña, Profe. Pero también quería preguntarle acerca de algo que usted se refería en la rueda de prensa. Es acerca del técnico. Usted manifiesta que es un tema muy importante en el Deportivo Pereira y que bajo esa baraja de técnicos nunca puede dejar de sonar Walter Aristizábal. Bajo ese comité que está para elegir al técnico del Deportivo Pereira, ¿qué explicación nos puede dar, Profe, para empezar a trabajar de inmediato para 2021? No, pues a ver, yo llego apenas hoy y llegamos a trabajar en ese aspecto. O sea, tenemos que, no nos podemos equivocar en ese tema. Y lo que hablé del Profe Walter, lo he dicho, estando por fuera del país, estando acá dentro de la ciudad, cuando cada vez que el Pereira le falta un técnico, él debería sonar sí o sí, sea o no el técnico. O sea, llegué a ser el técnico, no. Pero él sí sería una cosa de respeto mínima hacia un profesional que subió el equipo de la BALA en algún momento, cuando ahí sí que estaba difícil la situación, porque nadie creía en nada. Profe, está claro que casi que su primer acto de gobierno debe ser, en orden de prioridades, la elección del técnico. Yo creo que eso está muy claro. Cuando se le preguntó por Zambrano, usted dice que siente que casi que se declara impedido, ha trabajado con él, incluso cuando el nombre del Profe Zambrano sonó, una vez decidió el Profe Cravioto salir, se decía que usted sería la fórmula de asistente para el Profe Zambrano. Entonces, en ese orden de ideas y con esta información, ¿de qué punto parte usted para, por lo menos desde lo personal, para la elección de ese técnico? No, a ver, o sea, acá hay una cosa que, una cosa es el gusto personal y otra es la necesidad institucional. Sí. Entonces, el gusto personal, ahí lo tenemos y está ahí, y tengo unos, con el profesor Pisis también he podido, debe estar muy cercano a él, con varios técnicos, con el mismo Profe Walter, con el Profe Zambrano, con diferentes técnicos, pero aquí no pasa por una cosa de justos, aquí pasa por una cosa institucional, que necesitamos escoger el técnico que va a salvar este equipo. Y ahí no nos podemos equivocar. ¿Me recuerda quiénes hacen parte de esa comisión de contratación? ¿Quiénes son? Sí, esa comisión está el presidente, o sea, Romar Candamil. Sí. Está el director deportivo, que antes era el puesto, gerente deportivo, lo tenía el anterior Luis Felipe Euse, pero yo ahora pues asumo institucionalmente lo que está en el club, que es director deportivo. Correcto. O sea, es su cargo, para seguirlo llamando así, director deportivo, Héctor Fabio. Director deportivo, sí, como corresponde. Entonces, Candamil, el director deportivo, ¿quién más? Está un scouting, que se llama Luis Miguel Agudelo. Sí. Está el director de divisiones menores. Correcto. Y hay un invitado externo, entiendo. Y hay un invitado, normalmente hay un invitado. Esto es para evitar malos entendidos, y en este caso sí que esa comisión debe actuar, porque la situación no es de gustos ahí. Pero una pregunta, profe, son cinco personas entonces los de esa comisión, ¿todos con el mismo porcentaje de voto? No creo. El peso no puede ser igual. La verdad, yo estoy entrando acá, y es el primer técnico que voy a nombrar en el Deportivo Pereira. Entonces, no le podría decir si es por porcentaje, si es por unas balotas, si votamos, o si es una cosa dialogada y concertada, que yo creo que está último. Jorge, si Héctor Fabio elige un técnico, lo voy a hacer personal, que a mí no me gusta, no me importa. Él llega, él tiene que elegir un técnico en el que se sienta cómodo trabajando, en donde tenga el pensamiento del proyecto, del diagrama que él está teniendo. Porque precisamente a eso voy. Por ejemplo, en mi opinión personal, si Héctor Fabio es el director deportivo, para mí tiene que tener él. Aunque a vos no te guste, a mí no me guste. No, pero Matías. Tiene que ser alguien de él. Pero Matías, siempre que se nombre un cargo, el que sea, hay gente que va a decir que sí, otros que no. Es imposible que todos digan, qué bueno, felicitaciones, aplaudimos. Yo me siento en esa mesa y yo digo, quiero a Jorge y todos me dicen, no, nosotros a Camilo. Mi primer acto de gobierno no es ni siquiera poder tener un técnico con el que quiero trabajar. Y alguien tendrá que tener un poder de decisión más alto. Por eso yo quería preguntarle primero al profe, porque para mí, Héctor Fabio Espina es el director deportivo del equipo y tiene que tener mínimo el 50% su concepto de peso en la decisión. Mínimo. Porque para algo fue nombrado director deportivo. Obvio. La pena de los demás. No sé si no lo comprometamos con la respuesta, pero es así. Y los demás podrán hacer sus aportes y podrán salir buenas ideas. Pero la decisión, la decisión, el peso de la decisión tiene que estar en manos de Héctor Fabio, que por eso va a ser, o por eso ha sido nombrado el director deportivo. Si no quiere referirse a eso, Héctor Fabio, no hay problema, pero nos parece que es el orden correcto. Así debe ser. Acá ahí la situación puntual es el técnico. Sí. Sí. Es clave porque obviamente hay que elegir a los jugadores y el técnico tiene que ver, obviamente, en conjunto por ahí con el club muchas veces, por ahí. Yo hay algo, a ver, te voy a hacer una pregunta, Héctor Fabio, querido. yo a veces me quejo de que un técnico venga y diga quiero a tal, quiero a tal, quiero a tal y que los dirigentes siempre digan sí, 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 sí. A mí no me molesta cuando algún dirigente dice no. Aló, qué pena, no lo escuché, Matías, se me cortó. Ah, bueno, mirá, te voy a hacer la pregunta otra vez. Yo, a mí me gusta cuando un técnico obviamente pide a un jugador y dice quiero tal, quiero tal, quiero tal, pero hay veces que hay técnicos que están empecinados en traer a un jugador, qué sé yo, te piden por ejemplo un defensor, no, tiene que ser este, 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 y por ahí la institución no se siente cómoda con el jugador, digamos, vos sos de lo que hay que darle al técnico lo que se le, lo que quiera y lo que se le cante o como institución muchas veces uno puede defender y decir, bueno, mirá, a mí este no me convence porque por ahí tiene 35 años y a pesar de que a vos te guste no es un jugador que por lo menos nosotros podamos proyectar, o sea, la institución siempre pone alguito más quizás para atraer a un jugador por el tema económico, por el tema proyecto y el técnico simplemente pide un jugador. ¿Dónde te sentís ahí adentro en ese juego? ¿Le podés decir que un técnico, este jugador no? Profe, hacemos lo posible pero esta opción no o le damos lo que pide al técnico cualquier cosa. Matías, es que hay una situación y es el rompecabezas y el enfermo de Arca también. Son rompecabezas que deben empatar muy bien lo financiero con lo deportivo, con las necesidades. Entonces, por eso el técnico que venga es de mucho diálogo todo porque no va a ser lo que ellos pidan. Normalmente los entrenadores piden una serie de jugadores pero en este caso en particular vamos a tener que mirar diferentes opciones. para una posición de juego mirar varias opciones y mirar cuál es la mejor para el club. porque yo también vengo acá y lo dice en la red de prensa a cuidar el club a cuidar la institución y dentro de ese cuidar está la parte financiera o sea, yo no puedo tampoco endeudar al club. ¿Sabes lo que pasa? Hay que ser responsable. Te voy a explicar porque se lo pregunto rápido, bien rápido, bien rápido. No voy a decir nombres pero un jugador que supuestamente en la directiva nadie lo quería. No es un jugador muy amado tampoco por el hinchado y todo el mundo se pregunta por qué lo trajeron y todo el mundo se abrió se abre de manos así entonces cuando uno también preguntaba ¿y por qué lo trajeron? Si no lo quieren si sabían que no ah, porque lo pidió el técnico y pero hermano entonces no es todo lo que diga un técnico tiene que ser que sí o sea, la institución tiene que defender también sus cosas sería lo ideal lo que pasa es que pasa pasa que a veces llegan jugadores no solo en el Pereira hay muchos equipos jugadores que son caprichos del técnico y hay veces que pues por tenerlo contento se les da el gusto queda claro entonces manifestó usted Héctor Fabio sus funciones planear, organizar, dirigir y controlar me parece muy bien que tenga claro ese tema de su manual de funciones está claro que como director deportivo la primera misión será conseguir el técnico y su primer objetivo lo ha dicho mantener el equipo en la A ese es su primer objetivo y me llamó la atención una frase que yo la entiendo muy bien jugadores usted quiere traer jugadores que puedan competir yo la entiendo perfectamente yo la entiendo no sé si todo pues entre líneas y yo tuve mucha yo la entendí lo que dijo yo tuve la oportunidad de compartir muchos comentarios con Héctor Fabio en Antena 2 y entiendo su filosofía y su idea pero eso me parece bien jugadores que puedan competir eso lo entiendo muy bien y le tomo esa palabra profe a la hora de comenzar a hacer la selección de los que se traigan así es muchas 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 gracias por entender esa frase que a veces queda como muy en el aire pero es muy profunda correcto profe pues como se nos está terminando el tiempo queríamos un poco más extensa pero tenía otros compromisos entendemos que hoy está de un lado para el otro pero le agradecemos su cumplimiento lo único que esperamos disculpe por favor que haga esta comparación como venía trabajando Felipe equidad equilibrio para todos los medios respeto y atención para todos que estamos seguros que en una persona de su cultura y su educación la vamos a tener así que bienvenido doctor Fabio no es fácil el camino pero sabemos que tiene todas las condiciones y capacidades y le deseamos lo mejor por supuesto muchas gracias José Bartó muchas gracias a Matías a todos en el programa vamos vamos a a conservar el equipo donde tiene que estar y le agradezco a ustedes que me han entendido pero estoy hoy precisamente en esa equidad tratando de estar en vivo con cada medio y dentro de otro medio para ayudarnos entre todos y hacer información de primera mano como se dice por supuesto es lo que le corresponde muchísimas gracias doctor Fabio un gran abrazo nos hablaremos un poco más lo despide Matías por favor ustedes muchas gracias y ya nos vamos con Bogotá una parte de la jugada y luego toda la información de Colombia frente a Ecuador la mejor suerte para Colombia pero jugando bien gracias buenas tardes RCN Radio en RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes las noticias en RCN Radio dirige Yolanda Ruiz 2 de la tarde en punto en RCN Radio las noticias de la hora cuál es la situación a esta hora en San Andrés tras el azote de las noticias de la tarde en